Todos los días, a cierta hora de la noche, solía despertarme y escuchar una extraña voz proveniente de la oscuridad, justo en la parte donde antes dormía mi hermano, quien falleció tras un extraño accidente. Lo único que recuerdo haber oído de mis padres, fue que tenía unas extrañas marcas por todo el cuerpo, como si alguien o algo lo hubiese atacado mientras él dormía. Cuando eso pasó, yo tenía cuatro años y había escuchado ruidos antes, justo afuera de mi habitación, por lo que lo más común fue gritarle a mi papá que tenía miedo, así que él me llevó a dormir con ellos, mientras por otra parte, mi hermano no hacía ruido aparente. Lo último que recuerdo, fue el grito desgarrador de mi madre, tras entrar al cuarto de mi hermano, quien se encontraba muerto con los ojos en blanco, y con esas marcas raras. Hoy tengo 15 años, y los ruidos dejaron de escucharse, hasta hace poco, ya que casi era el aniversario de la muerte de mi hermano, pero esa vez no iré, quiero averiguar qué causó la muerte de mi hermano. Así pasaron los días hasta que llegó por fin la fecha que tanto esperaba. Como siempre, cada aniversario de mi madre me decía que no entrara por nada del mundo al cuarto de mi hermano, ya que cada que llegaba esta fecha, sentía que algo malo pasaría. Lo que ella solía decirme era, Hijo, por favor no vayas a la habitación, cuando he pasado por ahí a mitad de la noche, se siente una pesadez horrible, se siente un olor a carne podrida, por favor no vayas. Solamente, la sentí con un movimiento de cabeza, y fui a mi habitación. Llegaron las 3.33 de la madrugada, y empezaron los ruidos, pero esta vez, eran más fuertes. Los ruidos eran más fuertes que en aquella ocasión. Estaba completamente congelado del miedo, pero ni así me acordé. Fui hacia la habitación de mi hermano. Lo que vi, me seguirá de ahora en adelante hasta el día de mi muerte. Como si faltara mucho para eso. Lo que vi, fue una gran sombra que estaba sentada justamente en la cama que solía ser de mi hermano. Tiene unas garras largas y afiladas. Al ver la sombra, esta volteó rápidamente, y con su horrible voz me dijo. Hola hermanito, ¿por qué estás tan asustado? ¿Acaso no me reconoces? Desde pequeño era yo quien producía esos extraños ruidos. Desde las sombras, el día que cumplí 6 años, en la mitad de la noche, fui visitado por un espíritu. Este me decía que podía cumplir cualquier deseo, pero que solo necesitaba un alma. Mi alma. Y mírame, a punto de reclamar la tuya. Entonces, grité del horror, y mis padres entraron a la habitación. La sombra desapareció. Tras contarle a todos mis padres, no me creyeron nada. Pasaron los días y empecé a tener muchas pesadillas por las noches. Escuchaba esa voz y esos ruidos raros. Un día empecé a tener muchas alucinaciones, por lo cual, mis padres me metieron a un hospital psiquiátrico. Donde ahora escucho todas las madrugadas, la risa de esa cosa quien dice ser mi hermano. Si quieres que narre tu historia, suscríbete y deja tu like. Buenas noches.